¿Qué es tu problema de la tiroides? En este caso estamos hablando del sistema nervioso central. Entonces existe lo que es una conexión directa que se le llama axis de las glándulas adrenales con tu sistema nervioso que es el área del hipotálamo en tu cerebro, la pituitaria y la tiroides. En este caso tenemos que mencionar que el 80% de tu sistema inmune se encuentra en el tracto digestivo y bajo estrés físico, químico y emocional tu cerebro tiene que determinar qué es más importante, digerir o no digerir, reparar o no reparar. Y entonces en este caso sucede que en común la tiroides y las glándulas adrenales ocupan un aminoácido que se llama la tirosina para crear la glándula adrenal a lo que es la adrenalina o noradrenalina y la tiroides a las hormonas de la tiroides. Obviamente la hormona de la tiroides aparte ocupa lo que es el yodo, pero tienes que recordar que si tú estás bajo estrés físico, químico o emocional, entonces tu cuerpo tiene que crear más adrenalina y entonces toda esa tirosina, que es el aminoácido, que se iba a ocupar para crear hormonas tiroideas, pues entonces las envía para crear lo que es adrenalina y noradrenalina. Y si tú te mantienes constantemente bajo estrés, entonces tu cuerpo no tiene suficiente materia prima para crear hormonas tiroideas y entonces aparte tú estás en modo de que no es importante digerir, por lo tanto el sistema nervioso central le dice a la tiroides, sabes que ahorita no es importante digerir y entonces baja su producción. Pero esto es lo que funciona, entonces no se trata de que si tú tienes hipotiroidismo, pues vas a ir a medicarte algo sin atender la raíz causa de la sintomatología. Entonces lo que te estoy tratando de compartir aquí es que tienes que atenderte desde el punto de vista neurológico y metabólico. Y eso es lo que nos dedicamos aquí. Gracias por tu atención. Gracias.